Hola amigos, que tal están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les vengo a compartir una receta de un espagueti que es fácil de hacer con pocos ingredientes pero que está muy muy rico. Espero que les guste y que lo puedan preparar. También les quería pedir de favor si me ayudan suscribiéndose al canal y dándole like a mis videos, dándole me gusta. Se los agradecería de todo corazón. Soy nueva pero espero que las recetas que estoy subiendo sean de su agrado y que me apoyen más que nada. Bueno, nos vemos en la próxima y gracias. Ok amigos, estos son los ingredientes. Dos tomates, un cuarto de cebolla, dos hojas de laurel y dos ajos. También vamos a necesitar aquí el espagueti que este es de 200 gramos, un pedacito de mantequilla, crema, sal, aceite y el queso parmesano es opcional, si no tienes no importa. Para comenzar ya tenemos un poco de agua y en este momento vamos a agregar el espagueti. Agregamos las dos hojas de laurel, un diente de ajo y el cuartito de cebolla y un poco de aceite. Yo le agregué ahí los dos ajos porque los míos están muy pequeños. También le vamos a agregar sal y lo vamos a dejar que se cosa por 10 minutos. Miren aquí ya mi espagueti está listo. 10 minutos es perfecto. Así que ya en este momento como saben yo siempre lo enjuago con agua fría para quitarle todo el almidón que queda y lo dejo escurriendo. En este momento vamos a cortar los tomates para que sea más fácil que la licuadora los licue y ya tengo también medida una taza de crema. Vamos a agregar todos los ingredientes a la licuadora. le ponemos un poco de sal o puede ser caldo de pollo en polvo si tú tienes y vamos a licuar todo perfectamente. Bueno en lo que lo demás queda listo vamos a tener ya calentando un sartén o una olla a fuego muy bajo para agregarle la mantequilla y que se derrita. Procuren que no se les queme todo debe ser a fuego bajo. Ya en este momento vamos a agregar la mezcla y ya que miren que está empezando a hervir vamos a agregar todo el espagueti. Lo movemos para que todo se incorpore. Vamos a dejar que se termine de cocinar por unos 5 minutos. En este momento yo estoy agregando el queso parmesano pero como les digo esto es opcional. Si no le agregan igual queda súper súper bueno. Y miren amigos aquí ya pasaron los 5 minutos ya está listo. Yo ya lo serví y así se mira. Espero puedan hacer este espagueti que queda delicioso y gracias por ver mi vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!